Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca Motorola El modelo es el Moto G8 Play, este teléfono tiene un pin de protección y para podérselo quitar es necesario resetear el teléfono y esto implica el borrado general de todo el teléfono es decir, toda su información se va a perder, no hay otra forma de poderlo desbloquear, ya ni le busquen bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar, cuando encienda soltamos ambos botones aparece un pequeño menú con el botón de bajar volumen, vamos a bajar hasta una opción que se llama Recovery Mode y para entrar a dicha opción, tocamos el botón de bajar volumen, perdón de encendido botón de encendido, para entrar a la siguiente ventana, que es esta aquí aparece este pequeño robot, para que aparezca el menú oculto vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente tocamos el botón de subir volumen soltamos botones, aparece este pequeño menú con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo, listo ya ha terminado aquí solo resta reiniciar el celular, oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono como yo lo voy a hacer seleccionando la última opción Power Off y toco botón de encendido listo gente, cuando vuelvan a prender su teléfono se van a dar cuenta que va a tardar un poquito en arrancar esto es muy normal así mismo se darán cuenta que el PIN o la contraseña o patrón depende de lo que le hagan establecido a su teléfono de protección ya no existe, ya lo hemos quitado o eliminado bueno gente, si después de utilidad mi videotutorial no olviden darle like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!